¿Qué ha dicho familia? Hoy me han comentado un dicho que me viene como anillo al dedo para explicar cómo hay que concursar aquí en Lingo. Despacito y buena letra. O buenas letras. Eso es precisamente lo que tienen que tener muy en cuenta nuestros concursantes para ganar. Venga, juguemos a Lingo. Lingo. ¿Qué ha dicho en casa? Están muy contentos. Por fin algo. Pensabais que no ibas a llegar a la ronda final y sí se puede. Sí, se puede. Lo habéis conseguido finalmente. ¿Preparadas para llevaros el bote en el quinto programa? Preparadas. ¿Llegaremos hoy a la ronda final? Sí, seguro. Esperemos. Venga, a jugar enseguida. Dani, José, ¿qué tal? ¿Qué tal? No. Bueno, vosotros también acumulasteis en el segundo programa 235 euros. Casi nada. Cuarto programa. El primero. ¿Llegaremos a la ronda final? Fue en el primero. Ah, fue en el primero. Es verdad. El pasado. Te digo porque me han empezado a llamar Soufflé. ¿Soufflé? Sí. ¿Y eso? Porque empecé muy fuerte y me voy deshinchando. Bueno, pues hoy tienes que demostrar lo contrario. A ver si te vas hinchando poco a poco en casa. ¿Qué tal? ¿Están contentos? Bien, sí. Mucho, mucho. Venga, pues a jugar con las palabras. Eneco, Fernando, ¿qué tal? Arrancha León. Caixo, ¿qué tal va la cosa? ¿Qué nos dicen en casa? No habéis llegado a la ronda final todavía, pero hoy es el día, cuarto programa. Eso nos dicen también, que hoy es el día, no sé yo, pero esperemos que sí. Venga, pues a demostrarlo. Por lo que veo están nuestras tres parejas listas y preparadas, lo tienen claro. Así que venga, vamos con la primera ronda. En esta primera ronda, ya sabéis, concursantes, dos lingos de cuatro letras por 10 euros cada uno. Hay cinco intentos y diez segundos por cada intento. ¿De acuerdo? Yo creo que ya lo tenéis interiorizado. En casa también. ¿Preparados? Pues vamos a empezar directamente. Eva, Raquel, vuestro primer lingo comienza con la letra... ¡Oh, tiempo! Es el último intento. Oval, O-V-A-L. Oval, O-V-A-L. ¡Correcto! Muy bien, correcto. Diez euros que sumamos al marcador. Eva, Raquel, ya estáis con diez euros. Muy buena forma de comenzar. Dani y Josian, vamos, a los diez euros. Vuestro lingo comienza con la letra... A. Tiempo. Agua, A-G-U-A. Agua, A-G-U-A. Aloe, A-L-O-E. Aloe, A-L-O-E. Aire, A-I-R-E. Aire, A-I-R-E. Se acaba el tiempo. Se acabó el tiempo. Resolvemos. Ese lingo era la palabra ateo. Ateo. Esa E y esa O, que había que colocarlas y ponerle la T. Bueno, nos sumamos diez euros al marcador, pero habrá más oportunidades. Ese neco, Fernando, es vuestro turno. Buscamos vuestro lingo de cuatro. Comienza con la letra... C. Tiempo. Cosa. C-O-S-A. C-O-S-A. Cosa. Cena. C-E-N-A. Cena. C-E-N-A. Cita. C-I-T-A. Cita. C-I-T-A. Cima. C-I-M-A. Cima. C-I-M-A. ¡Correcto! Buen comienzo para llegar a la cima, a esa ronda final. Diez euros más a vuestro marcador. Buen comienzo. Muy bien. Eva Raquel, vuestro segundo lingo de cuatro preparado, empieza con la letra... D. Tiempo. Dedo. D-E-D-O. D-E-D-O. Dedo. Duna. D-U-N-A. Duna. D-U-N-A. Dama. D-A-M-A. Dama. D-A-M-A. ¡Correcto! ¡Qué buena! Sorprendidas y con 10 euros que se suman al marcador, ya tenéis 20. Muy bien. De momento, dos de dos. Lo estáis haciendo muy bien. Dani y Josian, estrenamos marcadores. Vuestro lingo de cuatro comienza con la letra... Ese tiempo. Sola. S-O-L-A. S-O-L-A. Sola. Soda. S-O-D-A. Soda. S-O-D-A. Soga. S-O-G-A. Vamos probando. S-O-G-A. Soga. ¡Correcto! ¡A ver si! Esa gente que os hace ganar 10 euros. Y este no nos va a dar calor. O son, ¿no? Muy bien jugado. Dani y Josian. En eco, Fernando, ¿sumamos otros 10? ¿Sí? Lingo de cuatro, que empieza por la... N, tiempo. Nada. N-A-D-A. N-A-D-A, nada. Se acabó el tiempo. Resolvemos ese lingo. La palabra era nuez. Nuez. Bueno, no pasa nada. Acaba de comenzar esto. Poco a poco, 10 euros para Eneco Fernando. Dani y Josian, con otros 10 euros. Eva y Raquel, ya estáis con 20 euros. Así que venga, vamos con la última palabra. Ya sabéis que os damos una pista, que jugamos por 50 euros. Y conforme van apareciendo letras, se disminuye la cantidad que podéis recibir. Muy atentas, muy atentos, porque vamos con la última palabra para Eva y Raquel. La pista es... No puede jugar por acumulación de tarjetas. Tiempo. Sancionado. Sancionado. Por 50 euros. Última palabra, ¿será sí o no? Sí, sí, sí. No hay sanción, lo que hay son 50 euros que se suman. Acumulando ya 70. Dani y Josian, última palabra. Pista que ya está preparada. Lanzan un palo torcido y el palo vuelve. Tiempo. Australianos. Australianos. Por 40 euros. Le ha dicho muy convencido, ¿será? Sí, sí, es australianos. Puñito de victoria. Y ya tenéis 50 euros en el marcador. Los magos, última palabra. Hacemos magia y resolvemos con la pista que ya está preparada. Para poder beber el agua del mar... Tiempo. ¡Se acabó el tiempo! Resolvemos. Gracias a la doña por 20 euros. Se acabó el tiempo. En esa última palabra, en Eko Fernando estáis con 10 euros. Dani y Josian con 50. Eva y Raquel ya se han plantado con 70 euros. Nuestras chicas de Bilbao, las hermanas de Zavalbrú y Amezola. Me han dicho que, de pequeñas, os cogisteis un pollito amarillo. ¿Qué pasó con el pollito amarillo? Lo regalaban comprando huevos. ¿Comprando huevos os regalaban un pollito? Sí. ¿En la huevería? Sí, sí, en la tienda. En el mercado. ¿Qué tiempos? ¿En qué mercado? No sé en qué mercado. ¿Dónde compraba mi madre los huevos? Sí, sí. Éramos pequeñas. Y teníamos el pollito pequeñito y se fue haciendo grande, grande. Y cuando ya se hizo grande, pues un día mi madre dijo que se lo había dado a una amiga que tenía una granja. Nunca hemos conocido una amiga de mi madre que estaba en la granja, pero... ¿Y qué pasó con el pollo? No sé, el fin de semana hubo arroz con pollo. ¡Ay! No sé, mi madre dice que no, pero yo tengo ahí mis dudas. Así habéis salido tan lozanas, ¿no? Sí, sí. El pollo amarillo. Eso sí, era de caserío, ¿no? Era de los buenos. Pero criado en la urbe, ¿eh? Sí, sí. Cásano, básicamente. Vale, 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 vale. Bueno, pues la madre parece que hizo arroz con pollo. Veremos qué os dice vuestra amachu cuando os voy a concursar. Siempre. ¿Cuál? Lo niega siempre. Lo niega siempre. Sí, sí. No ha desvelado todavía, cuando pasen los años. Dani, Josian, ¿qué tal? Muy bien. Me han dicho que uno de vosotros es amante de las canciones infantiles. Sí. ¿Quién? Josian, ¿alguna que te guste? No, es una habilidad. Tú me dices cualquier serie de dibujos de finales de los 80. ¿Finales de los 80? Mediados finales de los 80. Y me sé la intro casi seguro. Vale. Y es posible que la del final también. Pues, por ejemplo, la de David el Nomo. Soy un gnomo, ya que en el bosque soy feliz. Sigue, sigue. Ya, vale. No, venga, un poquito. Bajo un árbol vivo yo, junto a su raíz. ¡Olé! Oso hondo. Oye, Dani, me han dicho que a ti lo que te gustan son las setas. No sé si las setas de abril, los perrechicos, las setas de octubre. Bueno, ahora que estoy en Alaba mucho, los perrechicos de San Prudencio mucho. Pero yo en otoño, por tradición de mis aitas, siempre nos llevaban a mí y a mi hermana cada fin de semana a bosques y, bueno, te vas haciendo un poquito, no sé, te haces amistad con ese mundo y te va gustando y te vas picando. Más engasteis, te saldrán, colegas, hasta debajo de las piedras, porque las eras perrechicos, ¿no? Y cualquier sitio donde cojas. ¿A dónde sueles ir? ¿Algún truco? No sé si esto se puede desvelar. Eh, a Gorbea. Al monte Gorbea. Hay que subir hasta arriba. No te voy a decir más. No vas a decir más. Algún día quedaremos, ¿no? Eso sí, quedar cuando quieras. Puedo ir contigo un día. Yo te llevo, ¿dónde quieres? Hay que subir hasta arriba. No, no, es muy fácil. Todo fácil conmigo, sí. O sea, ¿no quieres desvelar en televisión? No, no, pero a ti sí, a ti sí. Vale, me lo vas a desvelar. Oye, que te iba a decir, ¿y dominas esto de las setas venenosas, las setas que se pueden...? Bueno, eso es complicado. Sí, es muy complicado. Yo de niño, yo me acuerdo cuando mis aitas me llevaban a exposiciones de setas a sociedades micológicas, donde hacíamos concursos de distinción de especies y eso, pero al final en el mundo de las setas puedes conocer 40, 50 especies y hay más de 4.000. Claro. Entonces, conoces muy poquito. Entonces, yo recomiendo siempre coger lo que a uno sepa y conozca. Muy bien, además hay cursos para identificar las setas en los ayuntamientos. ¿Cuál es tu preferida? Cualquiera que sea, que esté cogida en el monte ahora en otoño. Qué rico, un revueltico de setas ahí con un huevo. ¡Qué bueno! Dani, Josian, encantado. Vamos a por el cuarto programa. Nuestros magos, Eneco, Fernando, ¿qué tal? A Racha el León. A Racha el León. Bueno, hoy vamos a llegar a la ronda final. Ese es el propósito. Me han dicho que vosotros tenéis como referentes a dos magos muy famosos. Eneco. Yo mi referente mayor es Juan Tamariz. ¿Juan Tamariz? Juan Tamariz. Muy mayor este hombre, ¿no? Pero es mi máximo referente. Y luego también tengo otro referente que además de referente también es amigo, Paco Agrado, que desde aquí quiero mandarle un saludo, Paco. Paco, Pachi, para los amigos. Vale. ¿Te faltan los rizos para parecerte a Juan Tamariz? Sí, y a Paco. ¿Cuántos años tiene la Juan Tamariz? Tamariz tiene 79. ¿79? ¿Y cómo le descubriste? Pues desde muy pequeñito mi padre alguna vez me ha puesto un vídeo y dije, guau, pues me apetece ser como él, de mayor. Y bueno, pues lo estás consiguiendo, estás en el camino. Fernando, ¿cuál es tu referente? Pues mi referente es Jaime Figueroa, que lo conocí porque es amigo de este, no sé cómo. Y bueno, y básicamente es mi referente porque a mí me gusta mucho la magia cómica y él hace todo magia cómica, así que un saludo. Interactuando. Oye, si yo os concediera el deseo en este momento, imaginaros que puedo conceder deseos. Yo os digo, mira, os voy a llevar a actuar a donde queráis. ¿A dónde iríais? ¿En eco, Fernando? Al Magic Castle. Sí. En Los Ángeles. Está en Los Ángeles, ¿no? No sé dónde está. Al Magic Castle, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es como el sitio de... Llegan los buenos magos, ¿no? Sí, la mejor sala de magia del mundo. Bueno, pues si lo tenéis claro, seguro que lo vais a conseguir. Y encima, con el bote que podéis ganar en el quinto programa, seguro que va a ser mucho más fácil. De momento estamos en el cuarto programa y tened en cuenta que en el quinto tendréis esa opción para ir a Los Ángeles de jugar con el bote. Un bote que ahora mismo, atención en casa, está en la friolera de los 24.180 euros. ¿Qué se dice pronto? El bote irá aumentando programa a programa. Así que si lo tenéis claro, en casa también, es momento de jugar a la segunda ronda. Ya estamos en la segunda ronda. Ya sabéis que en esta segunda ronda tenemos tres lingos de cinco letras. Por cada lingo correcto sumaréis 20 euros a vuestros marcadores. Recordad que en esta ronda hay dos novedades. La primera es que podéis hacer uso del rebote. Y la otra novedad, que la pareja con menos dinero acumulado tendrá que decirnos adiós, por lo menos, hasta el próximo programa. Hasta el quinto programa. ¿Preparados? En casa también. ¿Estáis preparados? ¡Juguemos a lingo! En esta ronda comenzamos a jugar con la pareja que menos dinero tiene. Empezaremos con Eneco y Fernando, que tienen 10 euros. Continuaremos con Dani y con Josian, que tienen 50. Y Eva y Raquel serán las terceras, con 70 euros. Magos, ¿preparados? Sí. Vamos a por la segunda ronda. Vuestro primer lingo de cinco comienza con la letra... R, tiempo. Rubio. R-U-B-I-O. Rubio. R-U-B-I-O. Radio. R-A-D-I-O. Radio. R-A-D-I-O. R-I-M-A-R. R-I-M-A-R. Ricos. R-I-C-O-S. Ricos. R-I-C-O-S. Rebote. Dani. Riego. R-I-E-G-O. Riego. Lo dices convencido. R-I-E-G-O. Correcto. Lo tenías claro. Sumamos ese dinerito al marcador, 20 euros, y os hacen llegar hasta los 70. Y os toca ahora otro lingo para sumar otros 20. Vuestro primer lingo de cinco comienza con la letra... V, tiempo. Viaje. V-I-A-J-E. Viaje. V-I-A-J-E. Vieja. V-I-E-J-A. Vieja. V-I-E-J-A. Vital. V-I-T-A-L. Vital. V-I-T-A-L. Vidas. V-I-D-A-S. Vidas. V-I-D-A-S. V-I-N-A-S. 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 No, rebote. Raquel. V-I-V-A-Z. 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 No, rebote. Dale, Neco. Viral. V-I-R-A-L. Viral. V-I-R-A-L. No, no era viral. Resolvemos el panel. Esa letra que buscábamos era virar. Torcer. Bueno, no pasa nada. No sumamos dinero al marcador de Day y José de momento. Eva, Raquel, las hermanas de Vilao, preparadas. Preparadas. Vuestro primer lingo de cinco comienza con la letra... Ese tiempo. Sabio. S-A-B-I-O. S-A-B-I-O. Sabio. Soler. S-O-L-E-R. Soler. S-O-L-E-R. Setos. S-E-T-O-S. S-E-T-O-S. Cebos. S-E-B-O-S. Cebos. S-E-B-O-S. S-E-C-O-S. Secos. S-E-C-O-S. Vamos, rebote. José. Senos. S-E-N-O-S. Senos. S-E-N-O-S. Vamos, rebote. No. 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 La palabra que buscábamos era sesos. Sesos. ¿Y a quién come sesos? ¿No? Pero bueno, los tenéis bien puestos para jugar a lingo. Vamos a seguir. En eco. Fernando, 20 euros en juego. Vuestro segundo lingo de cinco comienza con la letra. T. Tiempo. Tieso, T-I-E-S-O. Tieso, T-I-E-S-O. Tomar, T-O-M-A-R. Tomar, T-O-M-A-R. Tarot, T-A-R-O-T. Tarot, T-A-R-O-T. Tacos, T-A-C-O-S. Tacos, T-A-C-O-S. Tazón, T-A-Z-O-N. Tazón, T-A-Z-O-N. Rebote. Raquel. Tapón, T-A-P-O-N. Tapón, T-A-P-O-N. ¡Correcto! No taponáis el marcador porque sumáis 20 euros al marcador que suba, ya estáis en los 90 euros. Sorionac, muy bien aprovechado ese rebote. Compañeros, Dani y Josian, vamos a por ellos, segundo lingo de cinco que comienza con la letra. A. Tiempo. Aureo. A-U-R-E-O. Aureo. A-U-R-E-O. 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 Avión, A-U-B-I-O-N. Avión, A-U-B-I-O-N. Ácida, A-C-I-D-A. Ácida, A-C-I-D-A. Amiga, A-M-I-G-A. Amiga, A-M-I-G-A. Buena. Se resiste. Axila, A-X-I-D-A. Axila, A-X-I-D-A. ¡No, rebote! Afila, A-F-I-D-A. Afila, A-F-I-D-A. ¡No, rebote! Atila, A-T-I-L-A. Atila, A-T-I-L-A. No, no era Atila. Hemos gastado esos rebotes. Resolvemos. Era Pila. Apilar. Bueno, no vamos a poder apilar pasta en el marcador de Dani y de Josian, tampoco con los rebotes. Queda mucho programa todavía. Eva, Raquel, ¿preparadas para el segundo lingo? Sí. Venga, pues su lingo empieza con la letra... A, tiempo. Aguja, A-G-U-J-A. Aguja, A-G-U-J-A. Alude, A-L-U-D-E. Alude, A-L-U-D-E. Abuso, A-B-U-S-O. Abuso, A-B-U-S-O. Acuno, A-C-U-N-O. Acuno, A-C-U-N-O. Ayuno, A-Y-U-N-O. Ayuno, A-Y-U-N-O. ¡Perfecto! Esa Y que se resistía. Sumamos más dinerito al marcador. 20 euros y se plantan ya las de Bilbao con 110 euros. Muy bien jugado. Los magos de Guipúzcoa. En eco, Fernando, vamos a por vuestro tercer y último lingo de cinco letras que comienza con la... F, tiempo. Fuego, F-U-E-G-O. Fuego, F-U-E-G-O. Fundo, F-U-N-D-O. Fundo, F-U-N-D-O. Furor, F-U-R-O-R. Furor, F-U-R-O-R. ¡Correcto! Muy bien jugado esa letrita que habéis colocado perfectamente. Y sumamos 20 euros a vuestro marcador. Os habéis plantado ya con 30 euros, chicos. Muy bien, de hecho. Dani, Josian, vamos a por el tercero. Tercero de cinco que comienza con la... P, tiempo. Plano, P-L-A-N-O. P-L-A-N-O, plano. Pausa, P-A-U-S-A. Pausa, P-A-U-S-A. Punta, P-U-N-T-A. Punta, P-U-N-T-A. Bien jugado. Puñal, P-U-N-A-L. P-U-N-A-L, puñal. Así es. De bote. El eco. Pujar. P-U-J-A-R. P-U-J-A-R, pujar. Correcto. Un segundo. Respiras. Qué bien sientas cuando una cierta. Y sobre todo cuando ves que se suman 20 euros al marcador. Ya tenéis 50. No pasa nada. Dani y Josian, vamos con las hermanas. Eva, Raquel, ¿preparadas? Sí. Vuestro último de cinco. Empieza con la letra. P, tiempo. Piano, P-I-A-N-O. P-I-A-N-O, piano. Palio, P-A-L-I-O. P-A-L-I-O, palio. Paria, P-A-R-I-A. Paria, P-A-R-I-A. Correcto. Qué contenta se ponen Eva y Raquel, que suman otros 20 euros al marcador. Y ya se han plantado con 130 euros. No está nada escrito. Estamos todavía en la segunda ronda y ahora es el momento de la última palabra. Otros 50 euros que podéis acumular, atentos en casa, irán apareciendo poco a poco letras. Pero cuanto más tarden en responder, irá disminuyendo el dinero que puedan conseguir. Hay que accionar el pulsador, pero solo cuando yo lo diga. Y también aquí hay rebote. Solo cuando digamos rebote, en ese momento podréis accionar el pulsador. ¿Preparados? Empezamos con vosotros, chicos, en ECO, Fernando. La pista para vuestra última palabra es la siguiente. Por 50 euros, antes de las elecciones hubo un debate entre ellos. Tiempo. Vale. Candidatos. Candidatos por 40 euros. ¿Será candidatos? Sí, sí, sí. Suman otros 40 euros. Ya se plantan en los 90 euros. Muy bien. ¿Os habéis pensado? Al final, 40 euritos. Sí, sí. ¿Dani, Josian? Sí. ¿Qué habláis? ¿Qué pensáis? Que vamos a ir tranquilos. Vais a ir tranquilos, ¿no? Para no fallar. Eso es. ¿Preparados? Sí. Buscamos la pista. En casa les ayudamos. Mi madre y mi suegra. Tiempo. Suegras. No. Con suegras. Por 30 euros. Con suegras. Suegras. ¿Sí o no? Sí. ¿Se llevan bien? ¿La madre y la suegra? Tiempo. ¿Se llevan bien? ¿Has de los dos? Sí. ¿Y así? Sí, lo dices así un poco mal, ¿eh? No se ve mucho. No se ve mucho. Esa es la clave a veces para llevarse bien. 100 euros en el marcador. Soriodac. Eva, Raquel, última palabra. A ver. Buscamos vuestra pista. ¿Os lo vais a tomar tranquilo o vais a ir a por los 50? Tranquilas. Tranquilas. La pista de su última palabra es... Deme tres entradas, entraditas. Por favor, tiempo. Taquillera. 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 Por 30 euros. Ellas van mucho a conciertos. No, rebote. Dale, Josian. Ah, taquillero. Taquillero. ¿Será taquillero? ¿Sí o no? Sí. 30 euros que sumamos al marcador. Muy bien jugado. Mirá que ya son de ir a conciertos, pero al final una letrita cambia el género. Y adiós. 130 euros que acumuláis en vuestro marcador. Estamos bien. Eva y Raquel, 130 euros. En eco, Fernando, os quedáis con 90 euros. No podéis continuar, pero ya sabéis que en el próximo programa jugamos el quinto y será el momento de luchar por el bote. Así que, Esquerri Casco, volved a casa, descansad y en el próximo programa nos vemos. Esquerri Casco. Muchas gracias. Y con Eva y Raquel y Dani y Josian vamos directamente a jugar a las batallas de lingo. Esto se pone tenso. Pues ya estamos. Ya estamos en las batallas de lingo. Eva y Raquel con 130 euros. Dani y Josian, 130 euros. Y las dos parejas con experiencia. Eva y Raquel en el anterior programa os llevasteis 240 euros. Ya sabéis lo que es esto de llegar a la ronda final después de batallar. Sí. ¿Cómo lo veis? Bueno, bien. Con posibilidades. ¿Cómo se pone aquí lo que es coger confianza? Que los otros han puesto con una carita de... ¿Os ha dado miedo? Hombre. ¿No? Se ha venido arriba, eso sí. Se ha venido un poco arriba. Sí, sí. Veremos luego en la batalla cómo se defiende Josian. Llegaremos a la ronda final. ¿Ya te habéis pensado lo que vais a hacer si conseguís hoy el dinero acumulado? ¿Algo en mente? Con lo de hoy igual, no, para mucho no. Pero nosotros vamos a por el bote. A por el bote. Quinto programa. Pues poco a poco. Prepararos. A ver cómo se preparan las de Bilbao para una batalla. Eva. Uy, qué fina, qué fina. Yo creo que no le has puesto miedo a Dani y a Josian. Dani y Josian vienen fuertes aquí, las amigas. Sí. Han cogido confianza e iban arriba. ¿Se os ha olvidado ya lo que es llegar a la ronda final? No, eso no se olvida nunca. Las buenas costumbres se mantienen. Vosotros conseguisteis en el primer programa 235, si no me confundo. En el cuarto, ronda final. ¿Cuánto queréis? El doble. El doble. Jugar por menos no merece la pena. Para algo en especial. Nos pago. Nos han dicho ya para comer, ¿no? Para jamás. No, somos en Euskadi, ¿eh? Todo así, sí, sí. Es lo único que no nos duele. A mí también me pasa. Ya me dejé un chuletón al final. Oye, aprovechamos, ¿no? Saludamos a toda la gente de la urbanización. Sí. Porque parte de eso seguro que va a ser para, no sé si te lo pezas comer o algo. Una barbacoa. Todos los que nos están viendo de qué pasa con nosotros los veranos, saludamos desde aquí. Chicos. ¿Pero qué vais? ¿Solo en verano o ajo? ¿O también? No, no. Ellos van todo el año. Yo voy todo el año. Todo el año. Todo el año. No te digo todos los fines de semana, pero muchos. Venga, pues a luchar, que hay una comidita en juego para toda la urba. Estamos en las batallas de lingo. Ya sabéis que esta primera batalla son tres lingos de cinco letras y en la segunda batalla son tres lingos de seis letras. Lingo correcto, 30 euros que subirán a vuestro marcador. Y ahora lo que tenéis que hacer es elegir quién va a jugar los lingos de cinco y quién va a jugar los lingos de seis. Recordad también que en estas batallas hay rebotes y que contáis. Esto es importante con los intentos que no ha utilizado vuestra pareja contrincante. Cada batalla cuenta con una última palabra que lo puede cambiar todo. Tiene euros en juego. Al final de la ronda, esto me da mucha más pena, la pareja con más dinero en su marcador pasará a la ronda final, eso es bueno, pero la pareja eliminada se tendrá que despedir, pero el dinero que haya acumulado pasará al bote. Que esto no está tan mal y en el quinto programa podrá luchar por ello. Id pensando, ahora sí, quién va a jugar los lingos de cinco, quién va a jugar los lingos de seis. Y vosotros que estáis en casa, espero que os animéis ahora sí en esta nueva temporada a venir aquí a Lingo con nosotros a jugar, a pasar un rato divertido y sobre todo a ganar dinerito. ¿Cómo tenéis que hacer? Tenéis que llamar al 645-767-357 o escribirnos un correo electrónico a lingoa.newmedia.eus, porque ya lo sabéis, si venís aquí, aquí se juega a Lingo. Eva, Raquel, ¿quién va a jugar los lingos de cinco? Yo. Eva, Raquel, pasa atrás. Dani, Josian, ¿quién empieza la batalla? Se va Dani atrás. Venga, que se vaya Dani y Josian se queda al frente dispuesto a batallar. Empezamos con los lingos de cinco, en plena batalla. ¿Preparada? Su lingo empieza con la letra. C, tiempo. Causa, C-A-U-S-A. Causa, C-A-U-S-A. Campo, C-A-M-P-O. Campo, C-A-M-P-O. Rebote. Capón, C-A-P-O-N. Capón, C-A-P-O-N. Correcto. Ese puñito y esos 30 euros que se suman al marcador, rapidito. Ya estamos en los 160 y hay otros 30 en juego. Para ti, tu primer lingo de cinco comienza con la letra. A, tiempo. Aureo. A-U-R-E-O. ¿Cómo te gusta, Aureo? A-U-R-E-O. Aupar. A-U-P-A-R. Aupar. A-U-P-A-R. Aúnas, A-U-N-A-S. Aúnas, A-U-N-A-S. Aulas, A-U-L-A-S. Aulas, A-U-L-A-S. A-U-R-E-O. Correcto. Uf, no te puedo adelgazar. Tenías en la punta de la lengua. Costaba 30 euros que se suman a ese marcador. Y os tratáis ya con 190. Muy bien jugado. Nos ha costado que llegue la L, pero al final ha llegado. Sí, sí, sí. Has hecho muy bien, Osondo. Vamos. Vamos. Eva, con tu lingo de cinco. El segundo que comienza con la letra. V, tiempo. Viaje, V-I-A-J-E. Viaje, V-I-A-J-E. Vacío, V-A-C-I-O. Vacío, V-A-C-I-O. Debote, José Ángel. Vacuo, V-A-C-U-O. Vacuo, V-A-C-U-O. No, no era vacuo. Ah, no ha expulsado. ¡Ay! Expulsado. No, tampoco era. Solucionamos. Era la palabra vasca. Vasca. Bueno, no era la palabra vacuo. No pasa nada, no pasa nada. Seguimos jugando. Hoshan, preparado tu segundo lingo, que ya está preparado y empieza con la... T, tiempo. Total, T-O-T-A-L. Total, T-O-T-A-L. Todos, T-O-D-O-S. T-O-D-O-S, todos. Topes, T-O-P-E-S. Topes, T-O-P-E-S. Torpe, T-O-R-P-E. Torpe, T-O-R-P-E. Torre, T-O-R-R-E. Torre, T-O-R-R-E. Torre, T-O-Q-U-E. Vamos, rebote, Eva. Toque, T-O-Q-U-E. Toque, T-O-Q-U-E. Correcto. Y toquecito al marcador. 160 euros después de acumular esos 30 euros. Esto se pone interesante. ¿Vais muy igualados, parejas? La batalla coge calorcito. Tenemos tu tercer lingo de la batalla preparado. Lingo de cinco. Comienza con la letra... S-Tiempo. Suave, S-U-A-V-E. Suave, S-U-A-V-E. Salud, S-A-L-U-D. Salud, S-A-L-U-D. Saque, S-A-Q-U-E. Saque, S-A-Q-U-E. Saúce, S-A-U-C-U-E. Saúce, S-A-U-C-U-E. Sí. 30 euros y ya estáis igualados. 190 euros. Estáis con la misma cantidad las dos parejas de concursantes. Josian, calienta motores. Tiro. Estira. Preparado. Plena batalla. Tercer lingo de cinco. Para él después de calentar. ¿Qué comienza con la letra? B, tiempo. Botón. B-O-T-O-N. B-O-T-O-N, botón. Bolsa. B-O-L-S-A. Bolsa. B-O-L-S-A. Bledo. B-L-E-D-O. Bledo. B-L-E-D-O. 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 B-A-L-E-D-E. B-A-L-D-E. B-A-L-D-E. Balsa. Rebote. B-E-D-E-L. 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 Correcto. Muy bien jugado. Ya te has plantado. ¿Sabes con cuánto? Después de esos 30 euros. Con 220 euros. De momento tenéis ventaja. Pero atención. Sí, pero falta. Porque plena batalla. Ahora llega la última palabra. Y hay 100 euros en juego. Están muy igualados los marcadores. Ya sabéis cómo funciona la última palabra, ¿no? Apareciendo letras. Hay 100 euros. Os damos una pista. Y el primero que accione el pulsador intentará solucionarlo. Os recuerdo que no podéis accionar el pulsador hasta que yo diga tiempo. Y por supuesto, mientras quede tiempo, aquí también tenéis la opción de rebote. ¿Preparados? Vamos en plena batalla con la pista de la última palabra. Atención parejas. Por 100 euros. Derechos. Tiempo. Tiempo. Josan. Privilegios. Privilegios. Por 100 euros. ¿Será privilegios? Correcto. ¿Y cómo puede cambiar en un momento? Solo de 100 euros. Que se suman 290 ya. Muy bien jugado. Bueno, esto no ha hecho nada más que empezar. Eva, Raquel, os quedáis con 220 euros. Intercambiamos posiciones. Os dejamos descansar de momento. Y ahora es el momento de Raquel y de Dani. Vais a jugar por los lingos de 6. A ver, calentad un poquito. A ver. ¿Quieres calentar? ¿O qué? A ver cómo calientas. 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 Calientes de Bilbao. Y eso que vives en Vitoria, ¿no? Venga, pues comenzamos con la pareja que menos dinero tiene acumulado, que en este caso son Eva y Raquel. Tienen 220 euros. Luego continuaremos con Dani, que tiene 290. Primer lingo de 6. ¿Preparada, Raquel? Comienza con la letra... D, tiempo. Debate. D-E-B-A-T-E. Debate. D-E-B-A-T-E. Duelos. D-U-E-L-O-S. Duelos. D-U-E-L-O-S. Dueñas. D-E-U-N-A-S. Deuñas. D-E-U-N-A-S. 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 Rebote. Dani, que cuentas el deletreo, ¿eh? Recordadlo. Duraré. D-U-R-A-R-E. Duraré. D-U-R-A-R-E. Otro intento. D-U-R-A-R-E. D-U-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E. Pues no, no has aprovechado. Era dureza. Una zeta. Intercambiar las palabras. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tienes otra oportunidad. Vale. Parejas, es importante el deletreo. ¿Vale? No vale con la palabra que digáis. Lo que cuenta es el deletreo. ¿Vale? Dani, otra oportunidad. ¿Vale? Se complica la cosa. G-A-L-E-O-N. G-A-L-E-O-N. Bueno. Gameto, G-A-M-E-T-O. Gameto, G-A-M-E-T-O. Gotera, G-O-T-E-R-A. ¿Gotera, G-O-T-E-R-A? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gratos, G-R-A-T-O-S. Gratos, G-R-A-T-O-S. No, rebote. Raquel. Se acaba el tiempo. Dale. Gustos, G-U-S-T-O-S. Gustos, G-U-S-T-O-S. No, la palabra gustos. Está complicado, ¿eh? Buscábamos la palabra gestor. Gestor. Qué fácil se ve cuando sale. No pasa nada, no pasa nada. Todavía quedan más lingos. Tu segundo de seis ya está preparado. Aprovecha la oportunidad. Hay 30 euros en juego. Y varias oportunidades. La letra con la que comienza es... F, tiempo. Farola, F-A-R-O-L-A. Farola, F-A-R-O-L-A. Farola, F-L-I-P-A-R. Debote. Flipar, F-L-I-P-A-R. Flipar, F-L-I-P-A-R. Farola, F-L-I-P-A-R. F-O-L-L-A-N. Follan. F-O-L-L-A-N. Fletas. F-L-E-T-A-S. Fletas. F-L-E-T-A-S. No, no era la palabra fletas. Resolvemos el panel. Buscábamos la palabra frutal. Tú yéndote a mundos desconocidos y no tan fácil, en una frutal directamente. Sí, mejor. No pasa nada. Vamos a intentarlo. Algo más terrenal. Dani, 30 euros en juego. Tu segundo lingo preparado y comienza con la... P, el tiempo. Pesada. P-E-S-A-D-A. Pesada. P-E-S-A-D-A. Pleito. P-L-E-I-T-O. Pleito. P-L-E-I-T-O. Peito. Pepito. P-E-P-I-T-O. Pepito. P-E-P-I-T-O. Pasito. P-A-S-I-T-O. Pasito. P-A-S-I-T-O Purito P-U-R-I-T-O Purito P-U-R-I-T-O No, rebote Raquel ¿Queda tiempo? No sale nada No te sale No te sale Bueno, vamos a resolver Panel Potito Potito Acaba en hito Potito Eso se ha olvidado En la época de los potitos Muchos mayores ya Bueno, no pasa nada Vamos con el tercer lingo Para Raquel No pasa nada No pasa nada Estáis con 220 euros Y buscamos otros 30 Tu lingo empieza con la letra T, tiempo Desear D-E-S-E-A-R Desear D-E-S-E-A-R Detrás D-E-T-R-A-S Detrás D-E-T-R-A-S Debote Dale Dale Damero D-A-M-E-R-O Damero D-A-M-E-R-O Otro intento Se acaba el tiempo Resolvemos La palabra que buscábamos era Diaria Diaria Se complica la batalla Pero tenéis otra oportunidad Tercer lingo esperándote Vamos a buscar esa primera letra. En casa le ayudamos a Dani. Está en plena batalla. Lingo que empieza con la... R, tiempo. Romero, R-O-M-E-R-O. Romero, R-O-M-E-R-O. Rezaba, R-E-Z-A-B-A. Rezaba, R-E-Z-A-B-A. Rezaba, R-E-Z-A-B-A. Rezaba, R-E-Z-A-B-A. Remaba, R-E-Z-A-B-A. Remaba, R-E-Z-A-B-A. Rezaba, R-E-Z-A-B-A. Rezaba, R-E-Z-A-B-A. No, rebote. Raquel. Regala, R-E-G-A-B-A. Regala, R-E-G-A-B-A. No, no era regala. Es complicado. ¿Qué buscábamos? Redada. Eran dos T's las que faltaban. Qué rabia, qué rabia. Bueno, no pasa nada. Hay menos de 100 euros de diferencia. Tenéis 220, las chicas. Dani y José en 290. 70 euros de diferencia que pueden cambiar con la última palabra. Una pista y accionamos pulsador. Buscamos esos 100 euros. ¿Estáis preparados? Venga, buscamos la pista. La pista que lo puede cambiar todo. Importancia a tiempo. Relevancia. Relevancia. Por 90 euros. Relevancia. Efectivamente. Un segundo. 290 y ahora 380 euros. Muy bien. Muy bien solucionada esa última palabra. Una intensidad de batalla, parejas. Retomad vuestra posición en el atril. Dani y Josian, hacemos recuento. Os habéis tantado con 380 euros. Lleva a Raquel con 220 euros. Que está muy bien. La habéis jugado y batallado súper bien. ¿No sabéis qué significa esto en el cuarto programa, no? Adiós. Os tenemos que decir adiós con el corazón y con mucho cariño para que en el quinto programa vengáis con mucha fuerza y luchéis por el bote. Es que Ricasco vende tan buen viaje. Nos vemos en el próximo programa. Sí. Ese dinero, los 220 euros, van al bote. Para lucharlos en el quinto programa, un bote que acumula ya una cantidad de 24.400 euros. Todavía tenéis ese programa por delante. Es que Ricasco, chicas. Nos vemos. Y con Dani y con Josian, jugamos ya a la ronda final. Es su tercera ronda final. En el primer programa consiguieron 235 euros. En el segundo programa, uch, cero euros. A ver qué pasa hoy. Cuarto programa. Yo lo que os veo es que llegáis un poco más nerviosos que al principio. Igual sí, ¿eh? Habéis tenido rivales fuertes, ¿sí, Josian? Sí. Bueno, tú tranquilo. Venga, calienta un poco. Vamos a jugar con tres palabras. Tres palabras que lo pueden cambiar todo. En esta ronda final, primero, os vais a enfrentar a un lingo de cinco. Un lingo de cinco que os va a dar la oportunidad de llevaros la mitad del dinero acumulado. Que es en euros, es 190 euros. Está muy bien. Buena tarde, aquí en el programa. Si acertáis el lingo de seis, la segunda palabra, el dinero acumulado, que habéis hecho una marca de 380 euros. Y luego la última palabra, si la acertáis, doblaremos el resultado y será una cantidad la que os llevéis a casa de 760 euros. Que está muy, muy bien. ¿Qué es lo que pasa si no adivináis una sola palabra de la ronda final? Que no os llevaréis nada. Pero sí podréis volver a luchar en el quinto programa por el bote, ¿vale? Contáis con 80 segundos para resolver esas tres palabras. En los lingos de cinco y de seis, pasad. Si os atascáis y si por lo que sea de repente no os sale, pasad y os sacamos otro. Y si falláis, saldrá otro directamente, ¿vale? Ronda final, en casa, jugamos con ellos. Venga, juguemos al lingo. Suspiras. Sí, tengo que creer. Respira, suspira. ¿Cómo era eso? Dani y José, ¿han preparados? Sí, sí. Estoy nervioso yo también, ¿eh? Tú también. Voy con vosotros. Te cambio si quieres. Sí. Y eso que no me voy a llevar el dinero, pero no sé. Vamos a por el lingo de cinco. Venga, vamos. Venga. Un lingo de cinco, primera palabra con 80 segundos para resolver todas, que empieza con la... Zeta, tiempo. Zafio, Z-A-F-I-O. Zafio, Z-A-F-I-O. Zorra, Z-O-R-R-A. Zorra, Z-O-R-R-A. Zueco, Z-U-E-C-O. Zueco, Z-U-E-C-O. Zulos, Z-U-L-O-S. Zulos, Z-U-L-O-S. Zulos, Z-U-M-O-S. Zulos, Z-U-M-O-S. ¡Correcto! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, 48 segundos que nos quedan todavía y ya tenemos esa primera palabra. Eso que supone que ya habéis acumulado una cantidad de... Dale, dale, 190 euros. Muy bien, muy bien. Y solo con una palabra. ¿Has visto? Vamos a por el lingo de seis. Vamos. Ya estáis más tranquilos, más confiados. Sí, 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 dale. Segundo lingo. Para los amigos que veranean en ajo. Dani Hoshian. Empezamos con la letra. H, tiempo. Huerta, H-V-R-T-A. Huerta, H-V-R-T-A. ¿Pasamos? Pasar. Pasar. Pasar, resolvemos. Era el hada y con la M. Seguimos. Monada, M-O-N-A-D-A. Monada, M-O-N-A-D-A. Motero, M-O-T-E-R-O. Motero, M-O-T-E-R-O. Moreno, M-O-R-E-N-O. Moreno, M-O-R-E-N-O. Por favor. ¡Correcto! Muy bien. Y con diez segundos todavía, habéis acumulado ya el dinero que teníais en el programa. Y eso en euros. Atención, menuda tarde que os va a salir. 380 euros, que está muy, muy bien. ¿Duplicamos? Sí, vamos. Una última palabra. Vamos. Y tenemos diez segundos para resolver esa última palabra que le dices. Piensa tranquilo. Es muy bueno en la palabra, José. A ver, que parece que diez segundos es poco, pero es mucho. Mucho tiempo. Es lo que tenéis. Me muero como dupliquéis. Vamos. ¿Lo conseguiremos? Dale. Última palabra. Cuando tengáis clara vuestra respuesta, accionáis el pulsador y en ese momento podréis contestar. Buscamos la pista en casa. Les ayudamos. Es la siguiente. Diez segundos. Las películas se componen de varias. Tiempo. Secuencias. Secuencias. Por favor. Y les sobra tiempo. ¿Será secuencias por 760 euros? ¿Secuencias sí o no? No. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Os doban dos secuencias y encima sobrando tiempo. Enhorabuena, Sorionac. Habéis doblado la cantidad. Eso supone 760 euros. Más lo que teníais acumulado, os plantáis en 995 euros. Madre mía, madre mía, los de ajo. Seguimos jugando en el próximo programa con vosotros y en casa. Aquí os espero. Vuestro concurso preferido. Aquí, en Lingo, es carricazo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada